El dominicano Rafael Deber está viviendo un momento impresionante con los Medias Rojas de Boston, destacándose como uno de los bateadores más potentes de la MLB en su reciente actuación Carita y su historia al conectar un home run en su sexto juego consecutivo estableciendo un récord de franquicia Fue en la cuarta entrada del juego más reciente contra Tampa que Rafael Deber conectó este enorme home run con un corredor en base enviando la pelota por la banda contraria, siendo este su décimo cuadrangular de la temporada Carita ha logrado conectar el home run en sus seis juegos consecutivos, un logro sin precedentes en la historia de los Medias Rojas de Boston Esta racha no solo ha elevado el rendimiento ofensivo del equipo, sino que también ha proporcionado un impulso moral significativo Los home run de Deber han sido cruciales para la victoria reciente de los Rexos, demostrando su capacidad para influir en los resultados del partido Deber ha mostrado una habilidad excepcional para mantener la consistencia en su bateo, combinando precisión y poder Su capacidad para conectar los home run en momentos clave subrayan su valor como uno de los bateadores más peligrosos de la liga El récord de la franquicia que ha establecido con sus home run consecutivos destaca en su importancia dentro del equipo Carita ha asumido un papel de liderazgo, inspirando a sus compañeros con su rendimiento constante y su habilidad para entregar resultados bajo presión Deber está teniendo una temporada destacada no solo por sus impresionantes estadísticas, sino también por su capacidad para establecer récord y llevar a su equipo a nuevas alturas Y por otro lado, el dominicano Marcelo Zuna sacudió su cuadrangular número 13 de la temporada en el partido entre sus bravos de Atlanta versus los padres de San Diego en la casa del conjunto de Atlanta La conexión llegó en la parte baja de la tercera entrada, mientras el oso estaba en cuenta de tres bolas y dos strikes frente a los envíos del rival Dylan Case El serpentinero lanzó un slider de 87 millas que se quedó en la parte alta de la zona y el bateador designado de los bravos pudo impactar de lleno con el madero para depositarla por lo más profundo del jardín izquierdo Ozuna está teniendo una temporada destacada con los bravos de Atlanta, con este cuadrangular suma 13 home run en lo que va de temporada, subrayando su poder y capacidad para impactar el juego ofensivamente Su habilidad para conectar con poder y frecuencia ha sido crucial para el éxito de los bravos de Atlanta El rendimiento de Marcelo Zuna ha sido fundamental para mantener a la ofensiva de los bravos competitiva Sus 13 home run hasta la fecha son testimonio de su capacidad para producir carrera y mantener su equipo en la lucha por la victoria La capacidad de Ozuna para conectar en situaciones de alta presión su braya, su importancia en la alineación y su contribución al éxito general del equipo Marcelo Zuna continúa demostrando su valor como bateador de poder en la MLB y su home run número 13 de la temporada No solo resalta su habilidad ofensiva sino también su capacidad para ejecutar en momentos críticos Los bravos de Atlanta pueden confiar en que Marcelo Zuna seguirá siendo una pieza clave en su alineación mientras buscan avanzar en la temporada Pero esto no fue todo y el también destacado pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. volvió a brillar en la Grandes Ligas Al conectar su primer triple de la temporada contra los padres de San Diego Este emocionante momento ocurrió en el primer capítulo del juego cuando Acuña conectó un batazo pegado a las rayas de la tercera base Con una combinación de potencia y velocidad, Acuña demostró su detreza para correr las bases Llegando seguro a la tercera almohadilla y subrayando su capacidad para impactar el juego tanto ofensiva como atléticamente El triple de Acuña Jr. no solo fue un testimonio de su habilidad para conectar la pelota con precisión Sino también de su velocidad y agilidad en las bases Este desempeño subraya su importancia en la alineación de los bravos ofreciendo tanto poder como dinamismo en el juego Acuña Jr. continúa demostrando por qué es uno de los mejores y más completos peloteros de la MLB Mostrando capacidad para transformar incluso un sencillo potencial en un triple Demuestra este gran instinto y habilidad excepcional que tiene el venezolano Este triple, además de ser el primero de la temporada, refuerza su reputación como un corredor de base élite Y un bateador peligroso en cualquier situación Acuña Jr. sigue destacándose en la MLB con actuaciones sobresalientes Su primer triple de la temporada no solo resalta su talento ofensivo Sino también su capacidad para influir en el juego con su velocidad y agilidad Y por otro lado, Bobichek, el campo corto de los azulejos de Toronto Tuvo una actuación destacada al batear 3 dobles entre los 4 imparables que consiguió en este reciente partido Bobichek, quien había comenzado este partido en un bacho ofensivo donde estaba de 12-0 Salió de su mala racha con mucho estilo En la segunda entrada conectó un doble y anotó una carrera En la tercera sumó un sencillo En la sexta remolcó a Vladimir Guerrero Jr. con un doble productor Y en la séptima entrada añadió otro doble cerrando una noche impresionante Bobichek mostró una capacidad impresionante para recuperarse de un bache ofensivo Destacando su habilidad para hacer ajustes rápido y volver a ser productivo en el plato Los tres dobles y el sencillo de Bobichek fueron cruciales para mantener la presión ofensiva Sobre el equipo contrario, subrayando su importancia en la alineación de los azulejos de Toronto Bobichek demostró por qué es uno de los mejores bateadores en la MLB Con su actuación de múltiples hic y dobles Su habilidad para salir de un bache con un juego tan productivo resaltan su talento y resiliencia Convirtiéndolo en una pieza clave para el éxito continuo de los azulejos de Toronto Pero también mi gente, el ministro Manny Machado tuvo una actuación destacada Al irse de 4-2 en el partido entre San Diego y los Bravos de Atlanta Con el juego 5-4 a favor de Atlanta Machado llegó a la caja de bateo en la octava entrada Y con corredores en primera y segunda en un momento crucial del partido Machado conectó un doblete que remolcó dos carreras Poniendo a su equipo adelante 6-5 en el marcador El doblete del ministro en la octava entrada fue crucial para cambiar la ventaja del juego A favor de los padres, subrayando su habilidad para rendir en momentos de alta presión Y demostrando su importancia en la alineación del equipo de San Diego Machado sigue siendo una fuerza determinante en los partidos Con su capacidad para conectar hits importantes y cambiar el rumbo de los juegos Su desempeño en este partido refuerza su estatus como uno de los jugadores más valiosos en la MLB Pero también el lanzador dominicano Reynaldo López Tuvo una actuación sobresaliente contra el potente equipo de San Diego Demostrando su habilidad en el montículo López lanzó 6 entradas y un tercio Permitiendo solo 5 hits y 2 carreras Mientras otorgaba una base por bola y ponchaba a 4 bateadores Utilizó un total de 83 lanzamientos De los cuales 60 fueron strikes Mostrando un excelente control y efectividad en este partido López demostró un excelente control en el montículo Lanzando 60 strikes de 83 lanzamientos Su habilidad para limitar a una alineación poderosa como la de San Diego A solo 2 carreras en más de 6 entradas Su braya, su dominio y precisión Esta actuación fue clave para mantener a los padres bajo control Proporcionando a su equipo la oportunidad de competir y mantenerse en el juego La combinación de su capacidad para evitar hits significativo Y su control sobre la zona de strike fue fundamental para su éxito Renaldo López sigue mostrando su valía como un lanzador confiable y efectivo Capaz de enfrentar y dominar a los equipos de alto nivel Su actuación contra los padres de San Diego resalta su talento Y promete un rendimiento continuo a lo largo de la temporada Los fanáticos y su equipo pueden confiar en que López Seguirá siendo una pieza clave en la rotación de lanzadores de los bravos de Atlanta Gracias por ver el video